Ha pasado un día más Y cansado de extrañarte estoy Siento que te estoy perdiendo Pero tal vez sea la desolación Y no tengo ganas De otra cosa más que verte Y le pido a Dios Que me quite el miedo de perderte Te sigo amando en la distancia Corazón, sigo acumulando solo Este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Es la larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia Mi amor Necesito tus caricias Tu calor Un te quiero y un abrazo Por favor Te sigo amando en la distancia Te sigo amando en la distancia La distancia La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó Solo por el momento Solo por el momento Solo por el momento amor Solo por el momento amor ¡Qué lindo! ¡Che! ¡Che! ¡Para siempre! No me dolió, no me hizo ni cosquillas este adiós No me afectó, al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió, no me dolió No me dolió, arriba Pero que lindo Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, nada ¡Che! ¡Che! Para siempre Para siempre No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Y tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Te preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo A veces a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y las manos arriba Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Bien fuerte, puedo saber Gracias a todos hasta pronto Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Cunabuero, papá! Escucha, mami Esto es para vos Y mis hermanos Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Si, juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no estás cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita ¡Vamos, cunabuero! Fuerza, el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Escucha, monstruo Estos son los leales Para vos, Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si no estás cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita ¡Vamos, cunabuero! Fuerza, el mundo quiere verte Fuerza, el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita ¡Vamos, cunabuero! Fuerza, el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernández Para Gabriel y Ezequiel Y para vos, papi Chocha Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú Con mucho cariño para toda la gente De Brasate Locos Fantasmas Siempre tú me decías Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías 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 Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Escapémonos, tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor, el universo se nos queda en un abrazo Donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos queda del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más ¿De qué podrán decir? ¿Dónde dormamos abrazados? Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Oh, 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 oh Para ti mi amor Este loco, loco, corazón Y que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco, corazón Y que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Guardo calla tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este loco, el destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando talla tu amor Cuando talla tu risa a los cuatro vientos Amor 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 Ven a mi lado de La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, que estás vacía Vete, vete de aquí Vete, no quiero verte Vete, vete, con tus mentiras Vete, vete de aquí ¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Te necesito, como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Eres tú, la que jamás sufrió una canción La que todo soportó Por amor Eres tú, la que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro, la que nunca en los momentos malos retrocedió Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Te necesito, como la droga o el remedio Que ayuda una para vivir Si se siente enferma Eres tú, la más hermosa creación Que en esta tierra en los momentos malos retrocedió Y eres tú, la que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú, la que jamás sufrió una canción Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas Ay, la, 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 la Yo me amo a otra mujer Ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Y hoy no quiero más tu amor, hoy te amo a otra mujer Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, si hoy me ama otra mujer, si ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde, no quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba, no pensaste lo que iba yo a sufrir Y hoy no quiero más tu amor, hoy te amo a otra mujer Y hoy no quiero más tu amor ¿Qué me dirían si me fuera yo de aquí y deberían juguetear con el amor? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? Mi corazón que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mi camino te llevaré Mi corazón que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? ¿Qué me dirían si al saber todo el pasado te mirara indiferente por hacer sufrir así? Lejos, lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mi camino te llevaré Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mi camino te llevaré Lejos, lejos de ti El placer señores, soy Sergio Torres, un convenio y un paráfone Sé que pronto volverás por mi recuerdo que quedó en mí Sola en tu habitación, todas las cosas tardarán de mí Quizás sufras como yo, estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió no se olvida, no se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía La gama se alejó y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió Todo lo que sucedió no se olvida, no se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Llora, 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 en vez de rogar Llora, llora, en vez de rogar Es preciso decir que no Cuando no, cuando no existe otra salida Cuando se tiene el alma herida Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el de una vez fue el mejor Hoy me lastima Yo preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Yo no te olvido Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy buscando valor Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el dolor Yo no te olvido Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Yo no te olvido No te olvido En el lugar Yo no te olvido Yo no te olvido Me quemo T Paul Me lo hago ¡Combia! ¡Gerri, que más me paga! ¡Grada! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que más me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que más me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me paga! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal me paga! La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar el sonido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, llora Ábreme la puerta, mujer Ricos, amores Están grabadas en el colchón Y lo más profundo de estos recuerdos que dice Dice Chile Como para explicarles que quizás se caen solos con su madre Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa gota enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Toma voz para explicarles que quizás no vuelva a este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio que soy de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlo No sabrán entender Porque papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Descantar este es el cielo Y como brisa va a caer Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Muchísimas gracias nuevamente A la gente que está permitido Le vale este patente Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a morder suavemente sus fechos Voy a beber de su jugo caliente Que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con los dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces Sin que se den cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Le daré placer Si me lo pido otra vez Y si me lo pido otra vez Yo le doy Voy a intentar lentamente de nuevo Voy a tocar con mis dedos un sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron Seré solo mía Seré solo mía Y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo De ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces Sin que se den cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo Y después Y que me al ganto Pua sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Con mucho cariño Con mucho cariño Y respeto Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Música Y me duele saber Música Que te voy a perder Música Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Música Música Tú eres todo para mí Música Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Música Logro despertar Música Te llevas mi vida Música Amor si te vas Música Y me duele saber Música Que te voy a perder Música Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Música No te supe hacer feliz Música Es algo que me duele Hasta el corazón Música Tú eres todo para mí Música Música Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Música La ilusión Que solo contigo Música Logro despertar Música Te llevas mi vida Música Amor si te vas Música 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 Te llevas mi vida, ay amor si te vas Párate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina y solo amame, el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si no somos infieles con un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si no puedo a la noche algo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tú dile una mentira idiota que Para quitarle la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos, los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si no somos infieles con un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si no puedo a la noche algo inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú diles una mentira, mi idiota que Para quitarle la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Música 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 Música